Música Todas las oraciones se las ha llevado el viento Todos los recuerdos plantaron tus pensamientos Pensamientos que llegan despacio Como duendes volando en el espacio Recuerdos que nunca te abandonan Vivencias de ti y de otras personas Impertinentes pasajes del pasado Algunos son tan tristes y amargados Que llegas a dudar que sean tuyos Que los recuerdas con tímidos murmullos Todas las oraciones se las ha llevado el viento Todos los recuerdos plantaron tus pensamientos Revienen a ti a veces como un castigo Algo que hiciste mal a tu mejor amigo Algún daño imprevisible que causaste A aquella o aquel a quien tanto amaste Y luego te llegan los arrepentimientos No llegas a comprender por qué lo hiciste Tendrías que haberte vuelto y no volviste Te revuelven la conciencia y el sentimiento Y todas las oraciones se las ha llevado el viento Todos los recuerdos plantaron tus pensamientos Y todas las oraciones se las ha llevado el viento Todos los recuerdos plantaron tus pensamientos Todos los recuerdos plantaron tus pensamientos